Buenas tardes, sin efecto, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa dijo que justo hoy sostuvieron una reunión con todos los cuerpos de apoyo a la institución del orden a los fines de prevenir los delitos. Permanentemente estamos en reunión y mejorando el apoyo a la Policía Nacional. En dicho encuentro acordaron aumentar la logística de apoyo a la uniformada. Seguir planificando y coordinando y aumentando la cantidad de personal, de vehículos que enviamos en apoyo a la Policía Nacional. Díaz Morfa enfatizó que los operativos realizados por policías y militares exhiben resultados positivos para enfrentar la delincuencia. Tenemos aproximadamente 3.000 hombres que apoyan a la policía, no solamente en los patrullajes. Tienes que entender que hay muchos militares, por ejemplo, ahora están apoyando el censo, apoyan todo lo que es al medio ambiente, a la Procuraduría General de la República, pero en las plazas comerciales, en los bancos, en todo el país, en las principales ciudades, se mandan soldados de servicio. En otro orden, el alto militar garantizó el cumplimiento de las ejecutorias gubernamentales para la deportación de extranjeros ilegales. Ya se está ejecutando eso, se está ampliando eso. Eso es una orden del presidente, un deseo del presidente, una orden para las Fuerzas Armadas. Y ya eso se está ejecutando en coordinación y en apoyo a la Dirección General de Migración. El ministro de Defensa también dijo que la verja perimetral con Haití va acorde a lo previsto y que en los próximos días concluirán con el pago a los dueños de terrenos. Por el momento son los detalles que les tengo, ahora retorno con ustedes al set de noticias.